Hola, buenos días, ¿cómo estáis imparables? Bueno, voy a aprovechar ahora un momentito que tengo en la mañana. Sabéis que no paro, tengo unos niveles de actividad por encima de lo normal porque tengo grandes sueños, tengo una gran visión y quiero dejar un legado a la humanidad. Quiero que cuando me vaya de este mundo, que las personas me recuerden, no por lo que obtuve, sino por lo que di, por todo el legado que dejé a aquellas personas que... Lo he pasado muy mal en mi vida porque tenía manos modelos a mi alrededor. Así que siempre quiero intentar cambiar las cosas. Quiero dejar un mundo mejor porque yo estuve en él y quiero cambiar un poco la filosofía de vida de las personas que tenemos alrededor. Creo que es posible crear una visión superior de nosotros mismos. Y no solamente que es posible, sino que esa visión que es nuestro éxito, es nuestra obligación moral, nuestra responsabilidad y nuestro deber. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tú consigues éxito en tu vida, te vuelves un modelo para todas aquellas personas que creen que no es posible porque se han dejado contagiar por las personas de alrededor que ya se rindieron hace tiempo, justificaron su fracaso y empezaron a destruir los sueños de las personas que tienen alrededor. Así que, bueno, os quiero leer, todos los que tengáis los libros, coger el libro del Vuelvete Imparable porque os voy a leer una parte. Vamos a leer una parte. Esto está en la página concretamente del Vuelvete Imparable, volumen 1, en la página 88. Y dice así. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Pilar, Alina, buenos días. Maite, ¿cómo estás? Sí, gracias por lo de mentor. Siempre he tenido la divina obsesión de ser un modelo para el mundo. Un modelo de éxito. Un modelo de que los sueños son posibles y que se pueden cumplir. Buenos días, Noemí. Buenos días, Nardella. Lore, buenos días. Bueno, vamos a seguir con todo esto. Y ahora nos vamos a la página del Vuelvete Imparable 1. Grete, buenos días. Mary, buenos días. ¿Cómo estáis? Vamos a la página del Vuelvete Imparable 1, a la página 88. Y dice así. No seas conformista. Te reto a que vivas la vida que quieres vivir. Toma acción ahora. Vamos a desatar al ganador que hay en ti. Puede que creas que una vida impresionante, cumpliendo sueños, logrando metas, y que los demás te vean así, como quien realmente eres, alguien exitoso. Quizás creas que eso no es para ti o que es algo exagerado. Y yo te pregunto. ¿Cuándo tomaste la decisión de que eso no era posible para ti? ¿Cuándo? La mayoría de las personas tomaron la decisión de que no podían lograr según qué cosas o obtener algo o amar. Algunas creen que ya son demasiado viejos para amar o demasiado jóvenes o demasiado feos. Lo peor es que esa decisión la tomaron hace muchos años. Tantos que ni se acuerdan. ¿Cuándo tomaste la decisión de que ese sueño no era posible para ti? De que eres demasiado joven, demasiado viejo, de que ya se te ha pasado la oportunidad, de que no hay oportunidades, de que te faltan los recursos, de que no puedes... te falta un título, de que te falta... ¿Cuándo tomaste la decisión de que te falta algo para poder cumplir aquello que quieres? ¿Cuándo tomaste la decisión de que ya era demasiado tarde? ¿Quién te convenció para que te rindieras en tus sueños? ¿Quién? Y lo más importante, ¿qué grandes éxitos se le atribuyen a esa persona? ¿Qué mentores para ti? ¿Qué resultados tiene para hablar tan libremente de tus sueños y de si son o no posibles para ti? Dime quién te convenció de eso. Y si fuiste tú, ¿por qué te convenciste? ¿Y cuánto hace de eso? Porque hay personas que toman una decisión de que no es posible para ellos, la tomaron hace 20 años y siguen actuando conforme a esa decisión solamente porque tenían malos modelos alrededor de personas que les decían que no era posible. ¿Sabes qué? Sí es posible, pero busca modelos a tu alrededor. No solamente que te digan que es posible, sino que te muestren que es posible. Que te lo muestren porque ellos también lo están logrando. Si hay personas que son cumplidores de sueños y hay personas que son destructores de sueños, si tú te juntas con destructores de sueños, vas a acabar como ellos. Terminarás destruyendo el sueño de los demás. No dejes que eso pase. Júntate con ganadores. Júntate con triunfadores. Y eso no es ser elitista, es ser inteligente. Tu vida importa y tus sueños importan. Hay muchas personas mediocres allá afuera que medio creen que te dirán que está mal hacer esto que te estoy diciendo. Mira los resultados que tienen. Mira la vida que están llevando. Y verás que no son buenos modelos para ti. Así que elige conscientemente, sé inteligente. Elige conscientemente de las personas que te quieres juntar porque te acabas pareciendo a ellas. Si te juntas con gente muy exitosa, lo vas a hacer. Si te juntas con gente miedosa, lo vas a hacer. Si te juntas con gente criticona, vas a ser el siguiente. Si te juntas con nueve negativos, tú vas a ser el número diez. Así que deja de escuchar esas voces ajenas que se equivocan y empieza a escuchar la voz de tus mentores, gente que tiene los resultados que tú quieres. Empieza a escuchar la voz de tu alma y vuélvete imparable. Un abrazo enorme y que pases un día espectacular. Chao.